Sí, en realidad estamos haciendo algunas formabilidades porque anoche a eso de las 0.15 horas cuando tomamos conocimiento de que habría un ilícito acá en zona rural de San Carlos Sur bueno, nosotros nos apersonamos al lugar y pudimos contactar que sí, que habían violentado una de las casas y al tambero de acá de Campos de Stetler los habían reducido y los habían hecho ingresar en su domicilio. Bueno, ahí pudimos después mantener contacto con la familia Stetler, se tomaron algunas declaraciones y ahora lo que se está haciendo es plasmar en papeles toda la investigación que se inició anoche. Claro, en principio debemos decir que esto ocurrió cerca de las 12 de la noche de anoche. Claro, digamos, hoy ya pasada la medianoche se toma el conocimiento en comando radioeléctrico de que habría personas que habrían ingresado a una de las fincas. Bueno, inmediatamente se activa lo que se llama el sistema Cerrojo, prestó colaboración el comando, la comisaría de San Carlos Centro, la comisaría de Matil y bueno, nosotros con los móviles de la comisaría de San Carlos Sur. Por suerte, digamos, no hubo que lamentar personas lesionadas sino que nada más el maltrato de los malvivientes y bueno, ingresaron en la casa de una de las familias de Stetler y revisaron la casa pero no lograron llevar objeto alguno. Claro, en principio le contamos a la gente que estamos en zona rural pero aquí hay tres casas, ¿no? Claro, digamos, está la casa de dos, digamos, de las partes de dueñas del campo y después hay una tercera casa que es la que ocupa el tambero con su familia. Bien, ¿las tres casas fueron víctimas de hechos delictivos? No, en realidad donde ingresaron buscando dinero o algo de valor fue en una de las casas de los dueños del campo, en la otra no llegaron a ingresar y en la casa del tambero que ingresaron los redujeron pero lo único que sustrajeron fueron tres celulares. Bien, en la casa del matrimonio Stetler afortunadamente decimos ellos no se encontraban. Claro, ellos no se encontraron en su domicilio, bueno, estos malvivientes encontraron un punto vulnerable de la casa por el cual ingresaron y, bueno, revisaron pero se ve que, como, digamos, el aviso de la policía fue bastante inmediato se vieron interrumpidos y se tuvieron que dar a la fuga sin poder llevar nada de valor. Claro, ¿quién da aviso a la policía son los tamberos, los peones que avisaron? Claro, una de las hijas del tambero se comunica con uno de los patrones Sería y ellos son los que dan el aviso a la policía. Bien, ¿estos que sí se encontraban en la vivienda fueron golpeados, los han maltratado? Fueron agredidos pero por suerte no llegaron a sufrir lesiones. Digamos, más allá del mal rato que han pasado, digamos, no tuvo mayores consecuencias. Bien, ¿y solamente en esta casa se extrajeron celulares? En la casa del tambero que eran los celulares que calculamos nosotros como para que no puedan comunicarse telefónicamente. Claro. Oficial, ¿aquí esta zona, este lugar cuenta con algún tipo de alarma, con algún tipo de contacto con la policía teniendo en cuenta, bueno, que es zona rural, que hay tres casas? No, digamos, el lugar no cuenta con sistema de alarma, no hay sistema de seguridad alguno. Si bien las casas cuentan con teléfonos fijos y todo, digamos, por ahí la distancia que hay con el pueblo por ahí se puede tornar un poco más inseguro. Si bien es la primera vez que sucede un hecho de estas características acá en este campo, bueno, ahora se estaba viendo para ver de poder colocar un sistema de alarma o algo por parte de los propietarios. Claro. ¿Se pudo saber cuántas personas eran? No, se puede por ahí calcular que tienen que haber sido más de tres personas, pero no se puede calcular el número. Claro. ¿Estaban, se sabe si a lo mejor, encapuchados o a cara descubierta? Digo, para los peones, ¿no? Que fueron ellos sí víctimas de estas personas. Digamos, las dos únicas personas que fueron visibles, que fueron los que redujeron a los peones de campo, no tenían la cara cubierta. Sí, aparentemente usaban guantes y, por lo dicho de los empleados del tambo, estarían armados. ¡Gracias!